Bueno, pues vamos a ir, Jaco. Vamos con el último episodio de este triangular. Partido que van a jugar ahora, además, por el título, el Nerva Club de Fútbol y el Unión Deportiva Castellar de Cádiz. Nerva Club de Fútbol que nos ha dejado una buena imagen en su partido contra el Río Tinto. Es verdad que el Río Tinto también ha tenido sus oportunidades, pero el Nerva ha estado muy incisivo. No ha dado ni un solo balón por perdido. Y ahora, pues, vamos a jugar contra un equipo que es de una categoría análoga a la nuestra, pero en Cádiz. Este equipo es de Cádiz. Está en la tercera andaluza de Cádiz. Y nuestro Nerva Club de Fútbol, pues vamos a ver, que nos muestra en su juego ante este equipo del Castellar, que por primera vez ha venido a jugar aquí este trofeo de San Bartolomé. Y, bueno, es un placer porque en este equipo está Silvia Gavira, a la que queremos muchísimo. Una chica que ya desde pequeña demostraba su amor por este deporte en aquel Betusto Marismilla, haciendo todo tipo de virguerías con un balón que nos emocionaban a todos. Comienza el partido. Aquí ya lo saben, hay que ganar sí o sí. La derrota o el empate del Nerva le da el título. Al Castellar, la victoria del Nerva hace que el trofeo de San Bartolomé se quede aquí. Primera evolución, ahí el pase con el exterior. Tiene que salir bien el guardameta Fran, tras ese pase con el exterior que hacía el futbolista Naín, intentando buscar algún remate. Juega el Nerva. Vamos a ver si demuestra esa capacidad de toque que hemos visto contra el Río Tinto. Hay muchos cambios, evidentemente, con respecto al partido anterior. Ahí estaba luchando por ese balón Nicolás. Lanzamiento ahora del guardameta. Guardameta es ahora Abel. Balón ahí dividido. Cuidado que le cae aquí el esférico que al suelo no se pita nada. Cuidado con esa acción. Ahí balón que metían dentro para que controlase el autor de los tres tantos en el partido anterior. Juan Llaves. Esta vez estaba en posición antirreglamentaria. Pero hay que tener especial cuidado con ese dorsal número 10 que ha dejado impronta de ser un muy buen futbolista en el partido que le ha enfrentado contra el Río Tinto. Juega Javi. Balón que lo jugaba allí también en aquella banda. Intentaba prosperar el Nerva Cruz de fútbol. Creo que era Lilu. Ha caído al suelo David Ramos. Y repito, si no han visto los episodios anteriores, pues en este último partido el empate, ahora mismo el campeón sería el equipo del Castellar. Y si el Nerva es capaz de ganar su partido ante este rival, que no va a ser fácil, el Nerva se proclamaría campeón del torneo. Está Javi, Javi Fernández, tocando con Sergio. Sergio pone ahí la parcela central. Ahí la corta Carlos. Jugando el equipo de rojo, el equipo gaditano. A la cae el suelo, el futbolista que intentaba avanzar metros por esa banda derecha. Creo que es Brian. A ver si identificamos el dorsal desde aquí. Concretamente el dorsal. Número 21 era Juanchi. Juanchi, el futbolista que caía y al que le señalaban la correspondiente falta. Favorable al equipo visitante. El golpeo, busca ahí esa corona del área. Por ahí cruzaba el jugador Pino. No llegó a conectar el balón en ese golpe franco. Y balón que juega el guardameta del Nerva Cruz de fútbol Abel. Javi, Javi, le pide la cabeza, vuelve a jugar con su portero para reiniciar la jugada, la jugada del equipo o la presión del equipo del Castellar. Ale Alonso, jugador que está teniendo también una pretemporada verdaderamente fantástica. Javi, Javi, juega otra vez, balón que le cae al Castellar. Ahí juega Nain, apoyándose a sus compañeros. El envío flojito, sin problemas, para el guardameta del Nerva Cruz de fútbol. El golpeo, finalmente, le salió más bien blandito al jugador Dani, dorsal número 14, de la Unión Deportiva Castellar. Silvia Gavira, que se desvive ahí en la banda, siempre súper activa, dando todo tipo de instrucciones, viviendo cada minuto de manera muy intensa. Vamos ya en el minuto 5 de partido. Se preparan cambios en el Nerva Cruz de fútbol. Evidentemente la temperatura, los partidos anteriores, hace que haya que ir dosificando. Se va Lilu, un hombre que también hace un trabajo verdaderamente colosal. Entra Parry, dorsal número 23, Parry, que va a ocupar ese puesto en el lateral izquierdo que deja el Lilu. La presión del equipo del Castellar, muy incisiva, muy importante. Nerva con ciertos problemas ahora para sacar la pelota jugada. Ahí la pierden ante Nain. Nain luchando con el futbolista del Nerva. Era Antequera, otro de los chavales jóvenes. Hemos hablado de David Ramos, hemos hablado de Adesa, pero Antequera también está demostrando que es futuro, es presente y mucho futuro para nuestro Nerva Cruz de fútbol. Pino, Pino tocando atrás, el balón que lo mueve el equipo del Castellar. La recupera el Nerva. Ahí está Sergio, la ponía arriba, corta de cabeza Carlos. Balón ahí a la parcela central. Está jugando Juan Llave. Juan Llave apoyándose en Nain. Nain, la vuelta a la derecha, el balón para Richie. Y es finalmente Javi el que tiene que alejar el balón de esa inmediación del área. Vuelve a recuperar otra vez el equipo de Rojo. Moviendo, es Luis. Luis le pide el balón aquí a Miguel. Miguel suelta de primeras para Richie. Richie, el envío no es bueno, se lo queda David Ramos. David Ramos la pone para Anguera. Anguera, gol, 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 gol. Gol, 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 gol anguera es verdad que ha sido verdaderamente maravilloso el pase que le ha dado david ramos y conforme recepcionaba anguera con pierna izquierda que aquí viene y que se ha ganado carnet del beti pavé mañana el beti atlético madrid que se lo he prometido bueno 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 1-0 en el minuto 6 de esta primera parte de este último episodio del trofeo san bartolomé que bueno ahora miguel el envío de miguel tocó en el futbolista del nerva santequera que con mucha gallardía controlaba el balón ahí está intentaba ahora despejar la defensa el centro que se pasea por el área juega el castellar carlos no la pone arriba para una banda derecha hay que tener cuidado con esas incursiones allí sacaba el centro dani será vamos a ver qué pita el árbitro estábamos pidiendo balón vamos a aprovechar para refrescarnos un poco bueno uno de los jugadores del castellar que se había dejado una botella de agua por aquí cerca donde estamos nosotros y esto ha sido como un regalo de la divina providencia bueno venga nos centramos en el partido el gol de anguera en ese minuto 6 pues de momento hace que el nerva sea el propietario momentáneamente del trofeo san bartolomé en esta edición de 2023 juega pino ahí corta bien javi balón que luchaba ahí anguera con carlos pelea en la parcela central carlos toda la ventaja también para el guardameta del equipo del castellar es juan juega ahí nahid de primera intentaba jugar sobre miguel miguel con mucha rapidez vuelve otra vez para intentar deshacer el entuerto el balón que se lo lleva el nerva que buen balón balón para david ramos david ramos que está ahí en esa margen izquierda del área según atacan nerva la pelea y hasta con dos jugadores y hay falta favorable al nerva una buena acción ahora entre iván puerto otro de los chavales que ha salido al terreno de juego el dorsal número 21 que veía la incursión de david por banda izquierda y finalmente es golpe franco para el conjunto local estamos ya casi en el 12 de esta última contienda futbolística en este triangular de la 42 edición del trofeo san bartolomé que ustedes me perdonen a mí yo no quiero contradecir a nadie pero yo creo que son más ediciones todos han coincidido en que es el la edición 42 yo creo que son más bueno pues el lanzamiento de falta que finalmente no tuvo consecuencia alguna va a jugar el equipo del castellar ahí está luís pidiendo el balón aquí para miguel miguel la pone arriba no puede llegar pino y el equipo del castellar que se animan entre ellos vamos a ver porque hay cambios estratégicos también en el nerva ahora dani dani álvarez va a pasar a la parcela central está calentando también aquí juan juan garcía dorsal número 17 el saque de banda para el nerva lo va a realizar antequera 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 buscando a los hombres que vienen a recibir ante la pone arriba intentaba tocar de cabeza iván prieto pero el balón será para el castellar castellar que saca ya rápido raud y veloz juega el dorsal número 3 carlos que la ponía arriba balón para anguera balón que le cae ahí en la frontal anguera anguera la pone el remate del recién entrado juan garcía de cabeza bueno no era fácil ese remate no era fácil imprimir fuerza a ese cabezazo en un balón que caía llovido qué buena la pelea ahora de iván ahí entre iván pieto y el otro chaval pues luchando cada palmo de terreno para iván haciendo la cobertura defensiva y se está pidiendo cambio ahora el asistente está indicando que va a haber cambio se va a ir dani y está preparado para entrar por parte del castellar de aquí el dorsal número 8 juan lu también está preparado el 16 samu samu y juan lu preparados para entrar sale richi hay también el cambio de guardameta se va el guardameta juan entra en su lugar el dorsal número 13 ortega no nos habían dado antes el número del portero es ortega ahora lo vamos a confirmar lo vamos a verificar la jugada y entre nain y el dorsal número 21 juanchi ahí en esa banda derecha intenta avanzar metros el equipo del castellar que se ha visto sorprendido con esa gran jugada en la que ale anguera pues pone a hacer con la meta contraria y hace que ahora mismo el trofeo esté en manos del conjunto local de manera momentánea evidentemente esto todavía queda mucho mucho encuentro estamos ahora mismo en el 16 balón arriba a punto de llegar juan llave esos pasecitos por arriba cogiendo la espalda de los defensores siempre aparece de la nada y el dorsal número 10 juan llave que es el máximo goleador del torneo ahora mismo con los tres goles que le hizo al río tinto balompié la quita encima el guardameta corte de france a mí cuidado 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 acción que termina dentro del área el balón que le cae a juan llave y juan llave bate a frank pone el empate a 1 cuarto gol de juan llave en este torneo empate a 1 que ahora hace que el torneo vuelva a ser para el conjunto local para el conjunto de castellar sema tienes que añadir 5 más bueno pues empate a 1 pero si no hemos hecho una vez se puede hacer otra también evidentemente aquí queda muchísimo todavía que es jugar el gol de juan llave vuelve a dar pues posicionamiento privilegiado para agenciarse el torneo al equipo del castellar pero repito aquí queda mucho que cortar todavía y el nerva tiene jugadores de mucha calidad que tienen todavía mucho que decir por tanto mucho mucho tenemos que ver todavía cuidado balón ahí va juan llave juan llave con pino cae al suelo pino hay falta y tarjeta amarilla tarjeta amarilla para el futbolista del negro de fútbol no sé si ha sido para iván prieto o para para antequera ha sido la cartulina amarilla según nos verificaba el asistente y es una falta peligrosa cuidado este equipo el propio juan llave juan lu tiene jugadores que le pegan muy bien a puerta de hecho uno de los goles que ha metido juan llave en el partido contrario ha sido un golazo de falta por la escuadra ahí bajó a le pega la parada de frank despejando con los puños juega dani álvarez el balón para parry vamos parry vamos parry parry apoyándose en iván prieto balón otra vez para álvarez el nerva que la vuelva a perder en la parcela central ahora tenemos que tocar tenemos que afianzar tenemos que tener tranquilidad han empatado pero queda todavía un mundo no nos podemos ir ya de manera de escalabazada porque el equipo lo estaba demostrando y además el equipo si algo ha demostrado durante la pretemporada es que tiene capacidad de reacción el día de el paterna el nerva se vio 0-2 y consiguió empatar y tuvo oportunidades para ganar contra la zarza también empezó por detrás en el marcador y terminó ganando así que este equipo tiene capacidad de reacción y lo tiene que demostrar bueno el envío de sergio cortó ahí roberto balón que juega miguel miguel apoyándose en el dorsal número 8 juanlu juanlu para juan llave juan llave se mete en el área como un auténtico avión un gol el envío de juan llave y finalmente el gol del castellar el gol de pino jugado de juan llave metiéndose como un auténtico puñal por la margen izquierda del área saca pase raso de la muerte y ahí aparece pino poniendo el 2-1 cuando estamos ya en el 19 de este último tiempo el nerva ahora necesita dos goles el empate no nos vale tenemos que ganar pero tenemos que creer en este equipo y bueno y una cosa que les comentaba al principio este equipo del castellar es de la misma categoría del nerva club de fútbol pero en la sección de cádiz quiere esto decir que en cádiz el nivel futbolístico es superior al de la provincia de huelva pues de momento está siendo palpable juega buena y falta no habitado falta cae al suelo el chaval david prieto iván iván prieto iván prieto cae al suelo estamos con ese 1-2 favorable al castellar gol de juan llave y de pino anguera el autor del tanto del nerva ahora el árbitro para el partido sergio que se ha llevado un golpe importante la falta favorable al conjunto local está anguera está muy lejos está casi a mitad de camino entre el área y el centro del campo anguera la va a intentar poner tocadita buscando posibles remates se incorporan javi se incorpora juan garcía está por allí también dani álvarez el balón que lo toca anguera anguera por arriba finalmente el despeje del castellar ahí corría vamos a ver finalmente el balón se pierde por línea de banda lo dejó que saliera juanchi el reloj corre ahora muy rápido en contra del nerva quizás lento en favor del castellar está ortega el guardameta que ha salido en esta segunda parte balón dividido ahí la lucha iván prieto toca es miguel miguel la pone arriba por allí aparece pino que es un auténtico velocista y es finalmente el balón para frank frank manda el balón ahí toca de cabeza dani álvarez tiene que intervenir tiene que aparecer ahí ale alonso mandar el balón fuera el nerva tiene que colocarse tiene que respirar todavía queda tiempo el partido se ha puesto complicado pero este equipo insisto ha demostrado en esta pretemporada que tiene capacidad de reacción el balón para el nerva mientras hay más cambios saben ustedes que aquí está también este torneo está esto de los cambios volantes es decir que el futbolista que está en el terreno de juego puede salir volver a entrar juega el nerva club de fútbol vale alonso luchando con robert cuidado balón que el nerva ahora no consigue quedarse en su poder está tocando con velocidad y con intensidad el equipo que viste de rojo ahora sí el balón que se va afuera de banda estoy ahí refuerzo también en esa parcela central de enganche está el jugador número 16 Samu ahora es Sergio García el que la tocaba para arriba el balón que se va afuera sin prisa va el equipo del Castellar ahora en cada acción de saque sabe que el resultado ahora mismo le es muy favorable le vale la victoria evidentemente que ahora mismo tiene su poder le vale también el empate un hipotético empate también haría campeón del torneo al equipo gaditano Antequera Antequera la pone arriba ahí intentaba correr Juan toda la ventaja era para el guardameta del Castellar noche cerrada aquí en este complejo deportivo Antonio Galindo pero todavía con muchas emociones que nos queda por vivir esperemos que así sea golito del nerva pondría el último cuarto de partido bueno casi como una película de Alfred Hitchcock Ale Alonso Alonso con Anguera Anguera y Alonso intentando jugar al toque la pone por arriba Ale sale el guardameta Ortega haciéndose con el balón Juan Llaves el que recibe ahí la parcela central se apoya en el 2 al número 23 Miguel Miguel saca el centro hay que tener cuidado por ahí llegaba el futbolista ahí se durmió un poco Parry que por la espalda le entraba el futbolista Yaditano hemos visto da la impresión que ahora mismo el Nerva ha retrocedido un poco en su juego sobre todo en lo que es el estado anímico los dos goles del Castellar ha hecho que sea casi una losa que el Nerva ve ahora el partido como muy cuesta arriba a Carlos Carlos se va de uno de dos balón para Juan Llaves Juan Llaves con ahí Roberto vamos a ver creo que era Roberto ¿no? sí no Juanlu Juanlu la pelea ahí de Pino con Sergio lo de Sergio es para analizar Sergio el dorsal número 3 del Nerva ustedes lo ven es un jugador que le ve ahí finito pero que ocupa un campo espectacular que cada embroque que tiene con los rivales los gana casi siempre tiene una fortaleza espectacular que que incursión importante otra vez en el equipo la de Sergio de cara a la próxima temporada ha habido cambio en el Castellar ha vuelto a entrar el futbolista Richie dorsal número 7 estamos ya en el 27 casi 28 de este último episodio bueno pues seguimos con el 1-2 favorable al equipo gaditano el Nerva tiene que creer todavía hay posibilidades ahí presiona el conjunto local el balón que lo pudo robar a Anguera aunque finalmente no pudo impedir que el balón se fuese fuera de banda Juan llave hay falta falta de Sergio hay que tranquilizarse Sergio bueno y de hecho Sergio rápidamente se ha ido a por llave a por Juan llave y ha ido a disculparse de inmediato partido por los cánones de la deportividad es verdad que en el primer encuentro entre el equipo gaditano y el y el Río Tinto pues hubo algún rifirrafo importante que parecía que podía ir a mayores pero ahora en el resto de partidos hemos visto cordialidad y acciones que entran pues dentro de lo normal va a haber cambio se va Javi entra Adessa y va a entrar también hay cambio de guardameta en el Nerva Cruz de fútbol Juega otra vez el equipo de rojo el equipo gaditano balón que trata de sacar en el centro Miguel propio Miguel que impide que el balón sí finalmente ha salido de fondo por tanto será saque de puerta para el conjunto del Nerva Cruz de fútbol ahora mismo hay que nadar pero saber guardar la ropa también buena balón que se va afuera el saque para el Castellar evidentemente ya se nota también el peso de la temperatura el ritmo de partido el Nerva porque lleva los dos partidos consecutivos y el equipo del Castellar porque bueno jugó el primer partido al ganar tuvo que hacer una pausa de 45 minutos estirando y calentando para no perder tono hasta que volvía a jugar ahora este último episodio de este trofeo de San Bartolomé aún así repito y pase lo que pase la imagen del Nerva Cruz de fútbol en esta pretemporada está siendo una imagen yo creo que muy positiva y esto deja buenas vibraciones buenas sensaciones de cara a lo que será el campeonato de liga que será casi en el mes de octubre cuando empiece ahora otra triangulación que intentaban hay falta la falta de Ale Alonso sobre el futbolista del Castellar que ha quedado tendido en el terreno de juego creo que es Nain el que ya se recupera la falta a favor del equipo rojillo preparados para el golpeo de la falta el Nerva deja dos hombres arriba entre ellos Anguera para fijar ahí un poco defensa balón tocadito ahí saltaba Richie el remate de cabeza de Richie se va fuera va a haber cambio en el Castellar va a entrar el dorsal número 14 Dani vamos a ver se va Vanahem se va Naim y entra el futbolista número 14 Dani partido que ha decaído ahora yo también en el ritmo evidentemente ya decíamos que pesa el Nerva con problemas para circular balón ahora el balón ahí para Iván Prieto juega ahora es bueno el envío ahí la recibía en la frontal del área Anguera que la pone y para Ale Alonso Ale Alonso se revuelve buscaba el pasecito sobre Juan despeja de cabeza la defensa gaditana balón que puede llegar a la inmediación de Anguera está rápido raud y veloz el defensor aunque con algún que otro lío en última instancia saque de puerta estaban pidiendo córner yo creo que el último en tocar si fue el dorsal número 6 Roberto de hecho se ha pitado el córner no estaba muy de acuerdo el equipo gaditano pero efectivamente Roberto fue el último en tocar ahí está Ale Anguera Ale Anguera preparado para sacar de esquina ahí va Ale Anguera Ale Anguera pasado el centro y es balón para el equipo gaditano toquecito se le ha ido pasado Ale Anguera pero a pesar de todo eso Anguera siempre demuestra su calidad su toque poco a poco se va agotando el tiempo estamos en el estamos ya en el 34 de esta última de esta última parte del del triangular del trofé San Bartolomé buena la pelea ahora de Iván Prieto hasta tres jugadores ahí encimando a Carlos que finalmente cae espalda favorable al equipo rojillo que todo este tipo de acciones ahora le viene pues de perilla efectivamente todas estas acciones ahora mismo pues son balones que hace que el equipo rojillo pueda arañar segundos al cronómetro era dorsal número 21 el que había caído era Juanchi y hay preparados más cambios hay más cambios entra ahora el dorsal número 2 Abraham y está preparado también dorsal número 22 Pozo Abraham y Pozo jugadores que entran a formar parte de la contienda cuidado ese balón que le cae ahí a Pino Pino que está siempre en esa corona del área intentando rebañar cualquier acción cualquier balón que le pueda llegar Pino y Juan Llave son una pesadilla para las defensas contrarias ahora Richie Juan Llave intentaba ponerla de primera para Dani el balón se pierde por lateral nos hace falta un golito un golito metería una presión brutal al partido y todavía habría posibilidades de remontar porque repetimos al Nerva no le vale el empate Castellar ganó su primer partido de manera contundente al Río Tinto por 3-1 por tanto el empate le haría a creedor de cuatro puntos por uno del Nerva y uno del Río Tinto para el banquillo del castellar estaba pidiendo una posible mano de Iván Prieto Silvia Gavira la entrenadora ha tenido que llamar al orden al banquillo y a veces los nervios se exasperan balón al centro Samu cuidado se la puede quedar Anguera ahora hubo ahí cierta incorrección en los pases por parte del equipo gaditano que finalmente la saca Samu tocando aquí con Miguel Miguel la pone al centro para Juan Llave Juan Llave con Miguel Miguel busca otra vez a Juan el envío se le va largo y es balón para el guardameta Abel que juega ya con Dani Álvarez Dani Álvarez Ale Alonso Sergio Ale Ale Alonso es balón para el Nerva se queja Samu pero el árbitro del partido dice que la falta es favorable al equipo al viceeleste preparado aquí para golpear Antequera vuelvo a reiterar de lo positivo de esta pretemporada la participación de Antequera la participación de David Ramos la participación de unos chavales Adesa Tamimi que son presentes pero sobre todo son futuros en nuestro Nerva Club de Fútbol jugando Samu apoyándose en su compañero Juanlu Juanlu que la pone arriba ahí corre Pino y fuera de juego posición antirreglamentaria en ese intento de pase de Juanlu sobre Pino el tiempo que se va agotando el tiempo que se va agotando esta Antequera Antequera toca la parcela central que la vuelve a quedar el equipo del Castellar Pino para Juan Llave Juan Llave a ver si puede impedir que salga lo hace Juan Llave que intenta irse de uno de dos le aguantó bien Iván Prieto y es cesión claro cesión el defensor le echó el balón a su portero de manera intencionada portero que la recepciona con las manos y es por tanto cesión no capitado bueno no se ha capitado en un primer momento parecía cesión pero no se que ha pitado pues ha pitado el balón para el Nerva no se si ha habido o algún fuera de juego o alguna infracción pero todos creíamos que lo que había pitado era cesión antirreglamentaria al portero buena pelea de Antequera Antequera luchando ahí con Pino Pino es una pesadilla se pelea hasta con su sombra bueno esto ha caído un poco ahora en el desconcierto desconcierto de los futbolistas poco desconcierto también en el tema arbitral desconcertados todos estamos estamos ya en el 41 casi 42 Antequera saca el centro y el balón que finalmente llegó sin excesivos problemas para el guardameta Ortega intentaba avanzar Abraham dorsal número 2 es balón para el Nerva no se si ha sido falta de saque bueno y se va el el tetra goleador de este campeonato Juan Llave para mí de los mejores jugadores del torneo sin duda le hizo los tres goles al retinto ha hecho un golo y aquí también ahora aquí con el partido del Nerva cuatro goles máximo goleador del campeonato y el balón que lo juega el equipo rojillo Pino tocando atrás lo pone para Juanlu ahí puede llegar Naim toda la ventaja para el guardameta Abel y yo ya haciendo un poco de valoración de lo que ha sido este partido y el Nerva me deja buena imagen creo que el partido contra el Riotinto recordemos que el Riotinto es dos categorías superior al Nerva yo creo que el partido ha sido muy digno y el Nerva ha mostrado una muy buena imagen y aquí a ratos también hemos visto cosas interesantes o sea que la eficacia del equipo del Castellar la contundencia de hombres como Juan Llave o el propio Pino pues es lo que ha marcado la diferencia estamos ya casi en los últimos compases de este último partido ya en el 43 más lo que quiera añadir el árbitro evidentemente entre pausas para hidratación también para atender a jugadores atención no pierdan detalle Ale Alonso Ale Anguera los dos Ale le pegan que la rompen ahí va Anguera le pega se le va muy por encima del marco que defiende Ortega pero hay que intentarlo Anguera tiene una pierna izquierda que es un auténtico prodigio y en lo que estábamos hablando pues para mí muy interesante también la imagen hoy del Nerva Cruz de fútbol y un Castellar que en Cádiz juega en la misma categoría que el Nerva Cruz de fútbol aquí en Huelva y fíjense ustedes que equipo Miguel otro auténtico MotoGP que ha recorrido también esta banda en multitud de ocasiones que bueno Iván Prieto ahora que buscaba de primera a Anguera Balón ahí Pino Pino tenía Miguel al lado sigue Pino desahoga a la derecha para Abraham Abraham busca allí en la banda derecha a Richie Richie intentaba el autopase no puede llegar tampoco el futbolista del Castellar el balón que se pierde y en este momento acaba la 42 edición del trofeo de San Martolomé con un equipo que ha visitado nuestro terreno de juego por primera vez que se hace con el campeonato pero yo creo que hay que valorar y estar muy positivos ante la imagen de nuestro Nerva Club de Fútbol una pretemporada muy importante esta de hoy contra el Castellar la primera derrota en lo que llevamos de pretemporada por tanto las sensaciones las vibraciones siguen siendo muy buenas nuestra más sincera enhorabuena al Castellar que se proclama campeón de esta 42 edición del trofeo de San Bartolomé espero que hayan disfrutado de esta cita deportiva que es un poco la avanzadilla de lo que intentaremos hacer durante la temporada llevarle las emociones de nuestro Nerva Club de Fútbol en el próximo campeonato de liga 2023 2024 muchísimas gracias por su atención y que pasen una buena feria ¡Venga, que hora de ir! ¡Vamos! 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 eh! 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 hay pisallo de puta